Eres como el arte Eres tu el cielo, eres como el mar Eres el causante de mi felicidad Solamente quiero amar en libertad Quiero ser la estructura para sentir tu palpitar Quiero ser tu abrigo constantemente Los corazones crecen frecuentemente Se preguntarán por qué es diferente La cuestión es que no importa que diga la gente Que intenten, intenten, no lo lograrán Eres bueno separado pero unido vamos a estar Así como experiencias que yo siento al estrechar Tu mano con la mía es una ciencia química Eres como el arte, ya quiero besarte Y en mis canciones complementarte Eres tu el cielo, eres como el mar Eres el causante de mi felicidad Eres como el arte Eres como el arte